La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Y hoy quiero borarla de mi ser Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien Estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que me hizo comprender Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Como tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad En mi vida Todo lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí Y en la boca llevarás Sabor a mí I'm getting the ringing of the bell No sé si No sé si No sé si ¿Qué Wach!! Tee, gourmet song. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida, con lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasar almas de milagros. Muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad pero allá tal como aquí, y en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Ok, um, do you want me to take a picture of it so you'll know? I think you're kind of in this park now as a matter of fact. Um, you're good, you're just twisting. Veer to your right. There's the foyer right there. Turn left onto Avenida Hercedo de Oriente, then you will arrive at your destination. Um, well, the parking's down there. Um, I don't know. Is this Avenida? I don't think you could go down here. I don't think it's going to. Well, no. What's that arrow say? All right. Maybe this takes you to the parking. Oh, it doesn't say anything. No, it doesn't. No, we have a for it, huh? It's so nice. Look at that beautiful view over here. Yeah. You know what? See, we've hit a bunch of bucket lists today. And you weren't feeling good, see? You weren't feeling good. That's good. I wasn't feeling better if you haven't smoked this much. Oh, no, no, I think we missed a parking lot. Just a little bit. Come back. Come here. Walk back here on this. Don't fall, though. The guards? The guards? Yeah, they also defend the walls here, too. They also defend the walls here. More than likely, they have little boxes they can stand on to get a good shot and get off from a duck. So, you know why those are designed like that? Oh, the guns, yeah. In other words, you could go here, all the way over here, but they've only got that small opening, so they didn't have that. Not too big. No, that was great. No, that was great. ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vino por comer la vereda.